Para completar el tema del día ingresamos a www.diario21.tv Banderazo en resistencia fue un acto de desobediencia judicial El Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Policía del Chaco y junto a la Fiscalía de Turno y la Fiscalía Especial COVID desplegó un operativo de contención y prevención durante la manifestación realizada este lunes 12 de octubre en el microcentro de la ciudad de Resistencia La intervención tuvo como objetivo mitigar la aglomeración de personas durante la manifestación, poniendo a disposición de la Justicia Provincial a los responsables de la convocatoria en el marco de las medidas sanitarias vigentes Estos ciudadanos han incurrido en una doble falta violando medidas judiciales y el decreto vigente poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de la ciudad advirtió la Ministra Gloria Salazar que calificó a la marcha como un acto de desobediencia judicial La funcionaria explicó que el objetivo del operativo policial fue intentar que esto sea lo menos perjudicial posible identificando a los responsables y poniendo a disposición de la Justicia a quienes han decidido violar las normas La información completa y la nota completa en www.diario21.tv